¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Vamos con un nuevo vídeo de las obras del Santiago Bernabéu, analizando esas imágenes que nos dejó el día de ayer porque hay muchos detalles importantes que nos van a ir marcando cómo van a ir siendo los trabajos de la próxima semana y quiero comentarlos con vosotros. Pero eso sí, antes de comenzar me vais a dejar que le mande un fuerte saludo a Empero Ormelilla, miembro premium del canal que ya también se va encaminando a esos dos años apoyándome desde el inicio prácticamente, así que desde aquí amigo, muchísimas gracias por haber estado ahí al pie del cañón y ya sabéis, si vosotros también queréis aparecer en los vídeos presentados, aparte de otras ventajas os animo a que le deis al botoncito de unirse que hay debajo del reproductor y le echéis un vistazo a ver si os queréis unir por supuesto, totalmente voluntario. Vamos a ir analizando ya esas imágenes, arrancamos con esas vistas del fondo norte y aquí me gustaría destacar un par de trabajos que estamos pasando por alto estos últimos días son las líneas de ascensores del fondo norte, bueno, aparte de esos muros de las galerías del fondo norte con la esquina de la torre D que ya se han ido cerrando y como podéis ver se están acometiendo trabajos para rehabilitar, para que vuelvan a ponerse en funcionamiento estas líneas de ascensores que están cerca de la torre D. Esto está ocurriendo también en el fondo sur donde muy pronto van a empezar a trabajar ya sabéis que ahora mismo tenemos funcionando las dos líneas de ascensores más próximas al lateral oeste tanto la que está cerca de la torre C como la de la torre B y en la parte del lateral este, en la zona de Padre Damián y demás, las que dan hacia la zona de Padre Damián, pues bueno, tendrán que ir rehabilitándose durante las próximas semanas estamos viendo ahora mismo los trabajos que se van produciendo en esta zona del fondo norte con la instalación de los premarcos para las próximas puertas de acceso y evacuación del Santiago Bernabéu la verdad es que son trabajos bastante interesantes de seguir, también fijaos que al igual que en el fondo sur se están realizando esos trabajos para tratar de nivelar las piezas que van a permitir esos apoyos inferiores de la piel envolvente con esas piezas y que descanse parte del peso en las costillas de hormigón del Santiago Bernabéu durante los días pasados estuvimos viendo como quitaban y ponían algunas que están más cerca de la torre C hacia la cual nos dirigiremos ahora mismo, mientras tanto, pues bueno, sacamos un nuevo plano de esas piezas metálicas que van constituyendo los premarcos de las puertas del fondo norte evidentemente esto no va a estar totalmente ejecutado para el partido de mañana sábado frente al Celta de Vigo, ahí vais viendo pues los ajustes que van haciendo en esas piezas para que todo vaya encajando perfectamente vamos a tener bastante intensidad de trabajos en el fondo norte durante las próximas semanas donde hemos ido siguiendo durante los últimos días, pues bueno, la aparición y cómo se han ido ejecutando esos conductos de ventilación tenían toda esta parte tapada con esos plásticos negros y fijaos en el operario que está ahí trabajando yo creo que han estado dándole algún tipo de imprimación no sé si de pintura o imprimando algún material sobre los conductos de ventilación de esa parte interior de la esquina de la torre C y bueno, ahí tenéis pues estas vistas espectaculares tanto del fondo norte como del lateral oeste vamos a llevar nuestros ojos a la parte superior visera del lateral oeste paseo a la castellana que va recorriendo esa pasarela 360 grados y como podéis ver, pues bueno, han ido instalando esas piezas de la parte superior que sirve para el sistema de recogida de aguas de la cubierta veíamos todos esos soportes en U ya instalados durante todos los tramos de esa cubierta del lateral oeste aquí tenéis las piezas que se han ido instalando en la parte superior quedan tan solo estas dos aquí la pasada semana pues vimos como habían llegado muchos de estos elementos y se han ido instalando durante la presente semana tenemos más cajas con esas lonas para la parte inferior de la cubierta del lateral oeste que luego veremos y como podéis ver en la parte inferior de la piel envolvente pues bueno, vamos viendo la colocación de esos soportes en U para el cierre inferior del estadio estamos ahora en paseo de la castellana viendo los trabajos que se están realizando en esas piezas de la estructura ahí estaban yo creo que colocando esos últimos tramos de barandilla para la estructura de andamios abajo pues esas conexiones de la visera y como podéis ver en el suelo, en la esplanada de castellana pues bueno, ya todo muy ordenadito bastante despejado porque el sábado hay partido vemos esos trabajos también en altura y para ir alineando esos soportes en U y que todo esté perfectamente colocado y lo que tiene que aparecer en un futuro no muy lejano son esos módulos que ya hemos visto en fondo norte, fondo sur por ahí sale un poco de humo sí que están haciendo trabajos de soldadura por ahí detrás y bueno, pues vais viendo cómo va quedando todo perfectamente configurado los soportes en U que os comentaba de la parte inferior del lateral oeste también era bastante interesante ir viendo pues cómo estaban los materiales en esa zona aquí podéis observar cómo están trabajando con ese andamio portátil en la parte de la Viga Museo que da hacia esa zona interior de la Torre D trabajos en la Viga Museo que la próxima semana iremos viendo cómo se van prolongando ya hacia esas zonas medias de paseo de la Castellana en la esquina de la Torre B trabajos menores en esa pasarela de servicio que recorre la piel envolvente por la parte inferior ya hemos visto la colocación de lamas durante estos últimos días en la esquina inferior de la Torre B esos muros de ladrillo que van cubriendo los espacios y por supuesto también pues bueno, todos esos conductos de ventilación de secciones variables que se han ido prolongando y extendiendo por esa esquina ya enfoscada del córner suroeste del Santiago Bernabé imágenes de la Torre B nos despedimos de paseo a la Castellana y vamos a ir por el fondo sur va a ser muy rápido porque durante estos días realmente lo que hemos estado viendo en esta zona de Avenida de Concha Espina bueno, ahí vais viendo trabajos en la parte inferior también yo creo que preparando las guías verticales para esos encuentros con las costillas de hormigón ha sido todo obra civil ya habían cerrado las zanjas y se estaba trabajando en el día de ayer en el cierre de esa parte inferior de la esquina de la Torre A llegamos así de esta manera a la Plaza de Sagrados Corazones lateral este una de las zonas que más ha mutado del estadio tanto si vemos la obra como algo general como a lo largo de los últimos meses decía en un tuit que bueno, que ha pasado de ser yo creo que la fachada entre comillas fea del Bernabéu la parte olvidada la espalda del estadio a convertirse yo creo que en la fachada más bonita y creo que va a ser la más icónica en cuanto esté toda la plaza peatonal de Sagrados Corazones terminada las líneas son muy bonitas como podéis ver durante esta semana han avanzado en la colocación de un gran número de lamas dejando ese sector en la parte superior que veremos a continuación y ahora falta saber si durante el día de hoy viernes 21 pues se ponen ya manos a la obra a retirar esos plásticos adhesivos que todavía pues pueblan buena parte de los tramos de la parte inferior de la piel envolvente me gustaría remarcar esto aquí mostraros estos trabajos que están haciendo en la parte de la rampa de acceso para los autobuses están haciendo ahí una especie de de viserilla ¿no? una estructura metálica y bueno aquí vais viendo pues las líneas que nos regala padre Damián luego hay una imagen desde un poquito más arriba donde vemos perfectamente esas curvas tan sinuosas que nos va dejando la fachada este fijaos aquí que las lamas se empiezan a separar un poco en esta zona central del nuevo edificio yo creo que en esta parte hay dos motivos por los cuales ocurre eso la parte inferior es la sala de calor y frío es donde están las máquinas ¿no? que se van a encargar de la calefacción y los aires acondicionados es una zona que debería tener algo más de ventilación y además justo encima de eso se encuentra la zona cristalada de la zona de prensa esto no quiere decir que sean los únicos motivos porque he visto que lo habéis puesto en otros comentarios hay un vídeo del Real Madrid en el que en las zonas en las que están más cerca de las viviendas pues se ha tenido en cuenta las horas de luz que inciden sobre la fachada para pues orientarlas de distinta manera separarlas de una forma u otra para que los rayos del sol incidan lo menos posible y molesten lo menos posible a las viviendas al tráfico y a los viandantes que pasen por ciertas zonas del estadio se tienen en cuenta muchísimos factores a la hora de diseñar la fachada no es el único también hay aspectos de ventilación de acceso por temas de incendio y demás en el caso de retirar lamas emergencias hay mil factores que afectan por supuesto el cálculo estructural mirad estas imágenes me parecen muy bonitas en cuanto tengamos esa parte de arriba terminada fijaos como se ven esa especie de ola que forma la fachada del lateral este y yo estoy ansioso por ir viendo como se van retirando esos plásticos adhesivos que nos dejen ya el descubierto toda esa fachada de padre Damián estamos viendo los últimos vistazos al exterior entramos ya dentro de donde esta semana hemos tenido avances muy muy importantes que seguirán realizándose durante las próximas semanas según lo vaya permitiendo el calendario de partidos y bueno aquí estáis viendo el interior del Bernabéu ahora luego comentaré también algo sobre el césped que me contaron ayer pero vamos a pasar a analizar primero esos cambios que se han ido produciendo en el fondo sur como ya sabéis por bueno los materiales que siguen almacenados en esa parte sur del estadio la grada del córner suroeste que ha tenido avances muy muy importantes y ese hueco para el hipogeo en el cual ya se ha retirado por completo la barandilla fija que había tenemos ya una barandilla de obra y eso lo que nos indica es que muy pronto esas zonas de grada pues se van a reconstruir fijaos ya las poquitas piezas que faltan por colocar en esta esquina suroeste del Santiago Bernabéu y este sector yo creo que va a estar habilitado sin ninguna duda antes de que acabe la presente temporada tuvimos a mitad de semana la instalación de esos primeros paneles para ir fijando el anillo LED que ya cubiertos con esa lona y durante el día de mañana bueno perdón durante el día de hoy porque este vídeo lo estaréis viendo estrenado el viernes pues vamos a ver la colocación de esos últimos tramos de barandillas de mampara a lo largo del anillo del primer anfiteatro entre el primer y el segundo anfiteatro mejor dicho vamos a la cubierta y aquí debo decir que me confundí porque durante estos días estuvimos viendo como los dos sectores de la izquierda estos de aquí lo pago un segundo estos de aquí de la izquierda estaban abiertos y yo pensaba que los iban a dejar así para poder subir por ahí los materiales que se almacenaban en el córner suroeste en la parte inferior evidentemente pues bueno nos lo encontramos durante el día de ayer cerrado como podéis ver en la parte superior de la grada del córner suroeste todo completamente despejado ya no tenemos materiales ahí veremos como van gestionando todos estos trabajos para ir completando los sucesivos tramos de la parte inferior de la cubierta del lateral oeste con la colocación de esas lonas embellecedoras es muy probable que mañana perdón otra vez mañana no que hoy empecemos a ver de nuevo ya otro sector este que os estoy mostrando aquí ya totalmente ejecutado tiene las piezas blancas por arriba podéis ver esa malla anticaídas que tienen colocada para poder trabajar en altura y seguir extendiendo los sucesivos los sucesivos tramos durante esta semana lo que han llegado a hacer es cerrar la esquina del córner suroeste estos 4 o 5 sectores de parte inferior de la zona de paseo la castellana y toda esta parte que irá extendiéndose y se irá cubriendo a lo largo de la próxima semana van más o menos a un ritmo de una o dos lonas al día así que durante una semana o dos semanas iremos viendo esos trabajos en la parte oeste del estadio estáis viendo la zona del primer y segundo anfiteatro de paseo de la castellana con la instalación de esas mamparas hasta la zona del tiro de televisión abajo los palcos VIP que hemos ido viendo avances importantes durante estos últimos días y también ese anillo del primer anfiteatro que como podéis observar pues bueno empieza a contar ya con todos esos soportes que vimos a principios de semana que comenzaban a fijar en el fondo sur sin lugar a dudas son muy buenas noticias porque esto nos indica que dentro de un par de semanas creo que se lanzarán a la colocación masiva de esos paneles para el anillo LED ya os explico en los vídeos que siguen un poco esa práctica de instalar un tramo ver qué problemas han surgido durante la instalación ver si surge algún tipo de problema después de haberlo colocado que se puede mejorar hacen ahí una especie de lecciones aprendidas y cuando ya tienen todo bien atado se lanzan con la instalación masiva a lo largo del estadio lo hemos visto ya en otras zonas lo hemos visto con asientos lo hemos visto en los premarcos del fondo norte y en otras cosas como por ejemplo la colocación de lamas o los paneles de la viga los paneles exteriores de la viga museo hablando de paneles tenemos ya trabajos de nuevo en esa parte superior de la visera interior de la cubierta oeste con la colocación de esos paneles embellecedores y si os fijáis en la cubierta retráctil del fondo norte tienen ya ahí colocada esa malla anticaídas de color verde que vimos que la colocaron en todas las cerchas antes de subirlas y eso unido a esos trabajos que vimos a principios de semana con la llegada de los cojines que van a ser las piezas que van a unir entre sí las cerchas de la cubierta retráctil pues bueno son unos indicios bastante buenos para que vayamos intuyendo por dónde pueden ir los tiros la próxima semana para un momento en la imagen aquí en el césped porque ayer me comentaron que tienen previsto me lo contó una persona cerca de información cercana al club que tienen previsto cambiar el terreno de juego que los motivos por los cuales el césped esta temporada no está durando absolutamente nada es por todo el polvo en suspensión y por los materiales que caen de la cubierta y demás que se acumula muchísima porquería y eso está dañando considerablemente al terreno de juego y además también me dijeron que no se preocupe la gente que todo este tema del terreno de juego y los costes que está implicando su cambio se está sacando de una partida de contingencias que ya estaba presupuestada en la obra no sólo para el césped sino para otro tipo de cosas que en el caso de salir más pues bueno tienes ahí un dinero guardado para poder reponer o solucionar problemas que vayan surgiendo durante la obra que no tuvieses tú pues bueno previstos que ocurriesen ¿vale? el dinero sí que estaba guardado así que no hay ningún sobrecoste adicional echamos un vistazo también a la cubierta del lateral este la gran noticia yo creo que del día de hoy del día de ayer joder como estoy porque ya han comenzado a instalar esos primeros paneles que van cubriendo la cubierta de Padre Damián así que muy buenas noticias porque iremos viendo en las sucesivas semanas cómo se van extendiendo esta primera capa y por supuesto posteriormente todos esos aislantes que terminan ya de impermeabilizar la cubierta este del Santiago Bernabéu que ha sido el último tramo ¿no? en cerrarse y bueno ahí vais viendo los avances tan rápidos que se han producido en cuestión de un día vamos a ver hoy viernes cuando accedamos a ver si tenemos por toda esta zona de aquí también novedades al respecto aunque yo imagino que no por la llegada de materiales y demás la parte de Padre Damián ayer estaba bastante bastante despejada y no me los imagino no me los imagino yo ahora mismo trayendo trayendo materiales para estragarlos a prisa y corriendo seguramente esto se empieza a desarrollar durante la próxima semana tras el partido de Liga frente al Celta que lo tenemos este mismo sábado así que nada chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis suscribiros al canal activad las notificaciones dejadme un buen me gusta uy se ha fastidiado aquí el croma así que me despido desde aquí espero que os haya